¡Hey! ¿Qué tal? Soy JaviCasino. Este vídeo creo que va a ser un poco diferente a lo que estoy haciendo ahora. No intento hacer un vídeo tipo tipo Casado Comedy Show que hace una lista del rincón de la libreta tampoco. Podría sacarme una libreta, pero no. Estaba pensando en cosas sobre el canal y comentarios que me hagáis abajo en la descripción de cosas que se podía mejorar dentro del canal para poder tener más visitas, mejor contenido. Más calidad, lo que penséis que os gustaría más en el canal. También estaba pensando en varias ideas y varios proyectos, encuentros, que no voy a desvelar ahora, pero que sí, hay un... ahí voy a hacer una colaboración y será muy pronto. El canal va a colaborar con otro canal de YouTube y vamos a hacer unos vídeos juntos. Y luego también estaba pensando en cómo hacen otra gente. Igual no sé, pero yo voy a hacer recomendaciones, comentarios o cosas que a la hora de editar van surgiendo y yo os lo puedo recomendar por si también os gusta. También pensaba hablar de algún canal de YouTube que últimamente esté viendo y también os lo podría recomendar para que lo vierais y disfrutaréis de los canales. Y en fin, pues nada, era eso Bueno, un saludo a todos y hasta luego Nos vemos, chao ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!